Bueno, estamos aquí en el Consejo Deliberante del Partido de Almirante Ebrón. Palito, ¿cómo estás? Buen día. Feliz, contento. Imaginate con esta distinción que Seba es partícipe del Consejo Deliberante y su gente y rescatar el apoyo que el Consejo y los concejales tienen sobre el deporte de Almirante Ebrón y de los clubes de barrio de Almirante Ebrón. Acá se encontrás acompañándolo, parte de la comisión directiva del Fóbal, que estamos tan orgullosos como todo. Fóbal así lo merece por los trabajos que hace. Y bueno, él seguro que es el merecedor porque... ¿Se sorprendió? Hizo mucho, estaba destacándose mucho. No, pero no me sorprende mi hijo. Me sorprende la gente, que cuando vos crees que nadie está mirando, hay gente que se fija. Y bueno, si lo hace la política, bien dicha, porque esto demuestra que estos concejales, más allá del pensamiento ideológico que puedan tener, han quedado de acuerdo en todo esto. Y no es el primero ni será el último. Y Fóbal también se lo merece, más allá que él. Un compañero, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero, bueno, un poco gracias a esto que mi hijo, siempre lo dice él, y yo como padre lo digo, soy un agradecido de que... no haberme equivocado nunca el primer día que entré a ese club. ¿Cómo sigue la historia, palito? Porque ahora van a formar parte del torneo federal. Del torneo federal, que bueno, es una alegría para el club. Inesperado, porque creímos que con el pre-federal lo habíamos cumplido ya. Pero vino una invitación, dado el buen comportamiento, la buena actuación del club y la buena interacción y la buena predisposición que la gente de Bursaco tuvo para ese campeonato. Por lo tanto, ellos han rescatado a la federación todo eso y creyeron que éramos merecedores de ser invitados de una manera en la cual nos sorprendió a todos. Imaginate que toma a Sebastián jugando en otro lado por unos meses, a Matías y a Germán Fernández. Pero bueno, esto es así. Salió, como dice alguno, el tren pasa una sola vez y no subimos. Y bueno, el presidente, el tesorero, el secretario, Gastón que hoy no está. Es una alegría inmensa. Y con esto, imaginate que acompañando a mi hijo a la familia es normal. Pero que lo acompañe a la familia del club es más todavía. Entonces, bueno. Si no es tu nombre y tu cargo. Bueno, cargo no tengo ni uno. Yo soy Héctor Stanich. Soy pariente político de Sebastián. Así que hay una... ¿Le sorprendió cómo lo tomaste esta distinción? Porque no es casual esto. No, no, no. Lo pasaría todo el día, ¿no? No, no, no. Este, calcular que yo a Fogal Club lo conozco muchísimos, más de 50 años, 55 años. Jugué también unos meses ahí en Fogal Club. Y tener ahora un pariente de la magnitud de él es como tener a Ginóbil y... Yo le decía una carrera brillante, Sebastián. Sí, sí, sí. Había que seguirlo y te das cuenta, ¿no? Sí, sí. No sé cómo lo viviste vos. No, no, también, también. Ya te digo, vi los últimos partidos. Los otros no los pude ver, pero los partidos los vi por televisión y es espectacular. Otra cosa no es así. No sé cómo se ponía el equipo al hombro. Sí, no, no. Una cosa impresionante. La bandera de todo. El negro de Bursaco es. El negro de Bursaco, así que... Pablo lo dijo él. Lo decían. Mi nombre es Omar Canel, soy secretario de la institución. Y bueno, y la parte nuestra es una satisfacción, pero yo siempre me detengo en algo de lo de Seba. Más que la parte deportiva, hay cosas que en la vida no son casualidades. Un muchacho que ha recorrido lo que ha recorrido, tiene amistades por todos los lados, en todos los clubes lo quieren, algo hay. Y después, lo que siempre recalco de Sebastián, la gratitud que tuvo con el club toda su vida. Nos ha dado manos infinidad de veces. Así que, más que el deportista, yo me quedo con la persona. Para mí Seba es un fenómeno. ¿Y este nuevo equipo que van a confrontar? ¿Cómo lo van a asumir? Nos va a costar, nos va a costar, nos va a costar porque las instalaciones no cubren todas las expectativas, las federaciones, ¿no? Sí. Bueno, nos dio la oportunidad de poder hacer algunos arreglos a partir del año que viene. Bueno, pero vamos a tratar de meterle, vamos a hacer todo lo posible para poder brindar lo que realmente se merece a la gente, ¿no? Y convocar a toda la gente del Mediante Broca. Desde ya, tal cual, exactamente. Pensemos que es el... También muy contento con esta mención que le hacen a Seba acá en la municipalidad, porque el Consejo Deliberante, como bien decía el padre, no deja de ser importante para la institución. Es una caricia bien para Seba y es una caricia también para nosotros, porque Seba es el Bursaco Fútbol Club. Así que el agradecimiento también al Consejo Deliberante. Ahí está. Maestro, ¿quiere decirnos algo de...? Bueno. Bueno, hoy es el día de Seba. No, por supuesto, el día de Sebastián. ¿Qué es el día de Sebastián? Bueno, el nombre mío es Pedro López Cabrera, presidente del Bursaco Fútbol Club. Justamente de acá donde emerge, vamos a decir Sebastián Costa. Pero como igual también como Omar, yo digo que si bien es un deportista destacado, no solamente en el partido del Bursaco, sino yo diría también en la Argentina, porque entre todo es un vaquebolista argentino. Pero lo que más recalco es siempre, si es un buen deportista, excelente deportista, está jugando en la actualidad y muy bien, y es cierto que yo lo he visto en el último partido, que se pone prácticamente el equipo al hombro. A mí no me gusta hacer comparaciones. Es como que en el fútbol también cuando Maradona se ponía el equipo al hombro y ganaba. Pero aparte de eso, yo lo que quiero también destacar, que como buen deportista, excelente jugador, que va a continuar ahora en Bursaco Fútbol Club, es una gran persona. Y creo que ese es el mayor título de una persona que cuando le dicen excelente persona y reconocido, no solamente en el ambiente del club, sino acá en Albion Tebrón, y en todos los lugares donde él concurre, creo que la persona se debe sentir bien. Y qué más, que el papá también, tan humilde, no quería reconocer que realmente está orgulloso. Nosotros, como directivos, estamos muy orgullosos de esta extinción. Y bien por el Consejo de Liberantes que hagan estos actos, porque eso no solamente los enaltece al Consejo de Liberantes, sino que hacen muy bien en destacar. Puede ser jugador de baja, de natación, o cualquier deporte, cualquier otra persona. Pero es muy importante lo que están haciendo. Y mis felicitaciones personalmente a todos ellos. Nada más, gracias. Listo, gracias. Pablo, te dejo el final. Gracias. Bueno, y mejor día... Y vos también revolucionaste el club, ¿no? Le diste una mano impresionante. Sí, pero todo. Lo que pasa es que a lo mejor uno como está en lo que está, desde el aspecto político, gremial, uno no sobresale porque es más que lo del resto, sino sobresale por la identidad de lo que hace. Entonces, es un trabajo que quiero que se conozca, pero no solamente del Fobal Club, de todos los clubes de barrio que todos los días le ponen el hombro. Todos tienen un Sebastián Acosta, todos tienen un Gabriel Fernández, todos tienen un personaje que lo destaca. Pero el mérito es de la gente que todos los días va sin que nadie le exija y voluntariamente para que esto sea todos los días. Este Consejo Deliberante tome la decisión. Yo estuve hace dos semanas y también se premió a un chico que jugaba en Claypool. Hoy está en otro club. Y esto hay que rescatarlo de la política y rescatar de que está el jugador y está el club. El club de barrio. Por lo tanto, Andrés, vos que caminás mucho y más el ámbito del Mirantebrón, también digo, sos un parte de todo esto porque nada se te escapa. Tu periódico hace de que esto resalte. No estás acá de casualidad porque pasaste por ahí, sino porque te interesa y te interesa el Mirantebrón. Yo te agradezco. En nuestro club todavía no debés sentarte en una mesa y comer, pero después sos parte del club. Te agradecemos. De vez en cuando salimos en alguna de estas páginas y a nosotros nos pone bien. Listo, gracias.